Saludamos en Jimbe con mucho cariño a Lucy Ríos Dueñas y a la señora Luisa Dueñas. ¡Eso! ¡Salud, salud, Celia Dueñas! ¡Canta, canta Rómulo Carvajal, pero sin llorar! ¡Esta producción es musical de Flores! Así, así Juan Gontillo, rompe la cuerda. Yo quisiera irme lejos volando como una paloma Yo quiero estar aborrecido como una magallera ¡Vaya, Ucholo! Y no sientes criticones y se habla mal de mí Pero el mundo grita a vueltas, todo se paga en esta vida Yo quisiera irme lejos volando como una paloma Yo quiero ser aborrecido como una magallera Y no sientes criticones y se habla mal de mí Y no sientes criticones y se habla mal de mí yo quiero ser aborrecido como una paloma Y no sientes criticones y se habla mal de mí Y no sientes criticones y se habla mal de mí Y no sientes criticones y siempre que no se vuelva a mí ¡Hazlo dicho que eres mi compadre!